¡Vamos, colega! Esto será una misión sigilosa. ¡No tendrás miedo! No hay nada más seguro que un callejón oscuro. Solo es una muñequita adorable. Vale, eso da un poco de cague. ¡No hay salida! ¡Qué mal! ¡Ha sido un placer conocerte! ¡Vaya susto nos has dado, monada! ¡No me llames monada! ¡Ay, vale! Me llamo señor Feng. Es un castigo tener estos hogazos adolables y este cuerpecito peludo. ¿Por qué has venido aquí? Necesito ayuda para recuperar el parque. Este parque tiene todo lo que necesitamos. ¡Bien! El alcalde quiere destruirlo todo. Tengo mejores planes para esos árboles. ¡Un parque de atracciones! ¡Van a destruir el parque! ¡Eso no mola! ¿No lo ves? Todos somos animales y debemos cuidarnos entre nosotros. ¡Estamos juntos en esto! Si queremos detener al alcalde y a sus matones, es temporada de hordillas. Todos somos necesarios. ¿Qué podemos hacer? Intenta que no te maten. Lo intentaré. Pero no te puedo prometer nada. Por separado, somos diminutos. Pero unidos somos gigantes. ¡Da una voltereta! ¿Qué das? ¡Una voltereta! ¿Qué haces? ¡Da una voltereta! Es que no recibí el adiestramiento clásico. ¡A por ellos, chicos! ¡Soy un alma de destrucción latonil! ¡A beber! ¿Esos roledores arnosos pretenden detenerme? ¡Esto va a ser divertido! ¡Ya! ¡Al ataque! ¡Te presento a mi nuevo amigo, el señor Fen! ¡Pero qué monada! Ah, por cierto, no le llames monada.